Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión hablaremos de un nuevo bajo el capo y algunos detalles e información que quería esperar para contaros, así que sin más dilación, ¡comenzamos! En primer lugar quería hablar de que Kaisersalim hoy mismo abandona Ghost Games después de estar 5 años trabajando para ellos. Mucha gente se ha asustado con esta noticia pero no es nada malo, de hecho era algo que iba a terminar ocurriendo teniendo en cuenta quién es y a lo que se dedicaba hasta ahora. Ha anunciado que se une a las filas de Life to Offend que es una nueva marca de kits de carrocería para coches en la que el bueno de Kaisersalim será el diseñador principal pudiendo hacer realidad sus sueños de crear piezas reales para coches. De hecho este es su primer trabajo, el kit LTO E30 V1 para el modelo E30 de BMW. Sin duda puede gustar más o menos dependiendo de los gustos de cada uno pero definitivamente es un gran paso y me alegro de que se dedique a lo que tanto ansiaba. También los The Ghost Games compartieron esta imagen en sus redes mencionando que podremos ver los fantasmas del que tenga el mejor tiempo de nuestra crew, un añadido que imagino será opcional y que seguro nos picará todavía más a la hora de intentar superar el tiempo de nuestros amigos. Pero dejémonos de información que ya se ha estado dando estos últimos días y comencemos con la que se ha dado estrictamente hoy y es que las mejoras o actualizaciones de nuestros coches estarán divididas en cuatro grupos diferentes, el motor, el chasis, la transmisión y las mejoras auxiliares. El motor contiene diversas categorías que trabajarán en conjunto para aumentar la cantidad de energía que producirá el coche, un ejemplo de esto sería la inducción forzada y el sistema de nitroso, el chasis contendrá partes que controlan el manejo de los coches, siendo la suspensión, los frenos y los neumáticos y estos dos grupos se unirán por la transmisión, la cual está formada por piezas puras de prestaciones y por las que afectan al manejo. El diferencial será una de esas piezas que tendrá un gran impacto en el manejo del coche, además estará también el embrague y la caja de cambios las cuales modifican los cambios de marcha y la relación de transmisión, siendo esto lo que afectará cuánta potencia del motor se utilizará. El grupo auxiliar tiene espacio para dos artículos, uno activo y otro pasivo. Los artículos activos se controlan de forma manual e incluye cosas como la recarga instantánea del nitroso para hacer un doble impulso o un kit de reparación para recuperar algo de salud del vehículo rápidamente, ya que esta salud puede ser de gran ayuda si estás en problemas y necesitas servir una pizca más en la persecución, ya que será importante proteger el multiplicador de alerta a toda costa si queremos ganar más dinero y mejores piezas. Por otra parte, los artículos pasivos funcionarán en todo momento siempre y cuando estén instalados en nuestros coches. En esta categoría se incluyen entre otros los neumáticos reinflables que reducen el tiempo que tardarán los neumáticos en inflarse tras pasar por una banda de clavos, el aumento de daño en el resto de vehículos para terminar antes con los policías y varios artículos que aumentan la velocidad en la que se regenera el nitro en actividades como los saltos o los derrapes. La inducción forzada tendrá varios tipos y cada una tendrá su propio sonido y rendimiento característicos, lo que significa que la pieza que tiene un mayor impacto en el rendimiento difiere en la función de la combinación del motor y el coche que estemos usando así como el objetivo por el que lo uses. En el nitroso podremos configurar a nuestro gusto el tamaño de las bombonas del mismo y la potencia dependerá del tamaño. Unas bombonas grandes darán un buen empujón pero tendrán pocos usos, unas bombonas más pequeñas te darán la libertad de tener más usos pero con una potencia inferior en el uso de las mismas, por lo tanto será importante decidir qué tamaño queremos dependiendo de nuestro estilo de conducción. Como ya comentamos en anteriores vídeos, el manejo estará dividido en tres categorías diferentes que afectarán a cómo se comportará el coche. Estas piezas son los neumáticos, la suspensión y el diferencial. Estos a su vez se dividen en varios tipos dependiendo de cómo cambian las características del manejo del coche entre competición, drift, carretera y todoterreno. Cuanto mayor sea el nivel de las piezas, mayor será el impacto del manejo. Por ejemplo, los neumáticos de mayor nivel mejorarán el agarre del coche, así que si un coche derrapa mucho, será buena opción aplicarles esta mejora para aumentar la aceleración y la velocidad al tomar las curvas. Todos nuestros coches dispondrán de muchos motores que podrás comprar e instalar para hacer un swap. El número de motores diferentes por cada vehículo rondará entre los 7 y 10, pero algunos de los coches más extremos disponibles en el juego tendrán una cantidad más limitada. Así que a pesar de que habrá algunas limitaciones, seguiremos disponiendo de muchas opciones. Por ejemplo, podremos equipar motores de 4 cilindros y 2,5 litros a un Beetle o un V8 de 8,4 litros a un Mercedes AMG GT. También podremos poner un V8 4 litros en un BMW M3 E46, así que sí, definitivamente podremos convertir nuestro E46 en un BMW M3 GTR. También como comentamos en anteriores vídeos, podremos modificar el sonido de nuestros coches a través del escape, pero obviamente será importante también su nivel de rendimiento. Dicen que estarán pendientes en esta nueva funcionalidad para mejorarla en el futuro, así que habrá que dar un buen feedback con ideas interesantes en ese aspecto. Finalmente nos hablan de cómo tendremos las piezas y comentan que la primera opción será la de subir de nivel para luego poderlas comprar, pero para adquirir las mejores piezas del juego tendremos que ganarlas en unos eventos llamados Alerta Alta y aparecerán mientras progresemos en el juego. Para ganar estos eventos tendremos que terminar entre los 5 mejores, pero tienen una peculiaridad, porque tendremos luego que escapar de la policía. Por lo que si terminamos en buena posición y la policía nos atrapa, perderemos la pieza pero si la ganamos obtendremos la posibilidad de poderlas comprar, así que no ganaremos la pieza en sí, sino la posibilidad de comprarla. Siendo muy importante este tipo de pruebas, la reputación que tengamos, ya que se desbloquearán por ciertas cantidades de reputación. Además estas piezas servirán para todos nuestros coches, lo cual es un alivio. Y esta es toda la nueva información que nos han ofrecido con este nuevo bajo el capó. ¿Qué os parece? ¿Cumple vuestras expectativas? ¿Qué ideas tenéis para el cambio de sonido de los escapes? Como siempre haré lo posible por leer todos los comentarios y responder a los que más interesantes me parezcan. Muchas gracias por ver el vídeo y si os ha gustado, invito a que le deis a like ya que ayuda un montón. Suscribiros al canal si no lo estáis para estar al tanto de toda la info de Need for Speed Heat, seguirme en Twitter en arroba mundo barra baja en FS y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!